El balance es sumamente positivo, la verdad que después de la reunión que mantuvimos ayer con el Ministro de Seguridad, donde le hemos planteado y también se ha interesado por la situación que atravesó el sector particularmente este fin de semana vinculado a la seguridad. Y bueno, en la reunión de hoy lo que hicimos un poco es transmitirle al sector lo que hablamos con el Ministro, nos hemos puesto de acuerdo en la necesidad de reforzar los retenes que el Ministerio de Seguridad ya venía prestando en distintos puntos de la ciudad, también hemos hablado de la necesidad de que el sector de taxis y remises utilice la aplicación de lo que es el botón antipánico, para lo cual invitamos a todos a que se acerquen a las oficinas de AMT para interiorizarse respecto de esta situación, y por último también hemos hablado de la posibilidad de que aquellos taxistas remiseros que puedan incorporar en vez de un plástico divisorio, que lo hagan a través de un material de policarbonato, eso le permitiría al chofer tener una mayor seguridad personal. Así que bueno, también esto entendemos que es una propuesta interesante, invitamos también a los taxistas remiseros que puedan hacer esta inversión, que la hagan porque realmente es fundamental para la seguridad de ellos. Y vamos a continuar trabajando en esto, vamos a seguir muy de cerca, que es lo que pasa este fin de semana y todos los otros días que vienen por delante, y vamos a continuar trabajando, conversando y articulando acciones con las instituciones del gobierno que sea necesario para tratar que tanto los choferes como los pasajeros del sistema de taxis y remises puedan viajar tranquilos y seguros. Tratamos el tema de lo que es la seguridad en base a todo lo que venía sufriendo el sector en estos días, últimos días, donde hubo una ola de asalto y bueno, nos comunicó el presidente que ya hizo una canalización con el ministro Pulleiro de Seguridad, donde se van a reforzar las vallas que veníamos solicitando hace rato, que son los accesos a las zonas nombradas de alerta roja. Esto nos pone a nosotros un poco más tranquilos, ya que se había dejado de hacer esto. Y también, por supuesto, tratar de ver que el botón antipánico le llega a todos los compañeros, así que con eso vamos a poder bajar por lo menos los números de asalto. Por ahí el tiempo que tiene el chofer, porque muchos de ellos ya fueron asaltados dos o tres veces y por ahí no lo hacen las denuncias por eso. También es verdad, no marca como número después y también como un registro de la zona donde hay más riesgo de asalto. Pero creo que todo el mundo lo sabemos, lo que andamos en las calles, tanto la policía como el taxista, así que por ahí no lo hacen por el tema del tiempo o pensando que están perdiendo momentos de recaudación al ser asaltados también. Apenas venimos el martes, tuve una reunión de inmediato con el presidente y bueno, y al tratar el tema a los días nada más con el ministro, nos pone por lo menos mucho más tranquilos que esperemos que las vallas se hagan efectivas y se pongan los horarios que más o menos habíamos solicitado a nosotros en los lugares estratégicos y también que el botón antipánico le empiece a llegar a todos los compañeros. Nos pone mucho más tranquilos.